se los dije ustedes saben que yo se los dije se los dije en mi último vídeo en cuanto se encuentra bitcoin ahora mismo en 43 mil 57 dólares ya esto se sabía que iba a suceder yo les hablé de esto en mi último vídeo en el cual bitcoin o mejor dicho los creadores y los manipuladores de mercados hacen simplemente están recogiendo liquidez de las personas que están haciendo apalancamientos yo no hago eso ni lo voy a acomodar esto porque esto es un blog bien bien distinto a los vídeos me encanta esto cada vez que voy a puerto rico compro una bolsa de este jengibre es como unos cristales delicioso de veras que sí se los dije se los dije ahora mismo pienso que el bitcoin va a bajar los 39 mil dólares para tomar esa liquidez que hay billones de dólares en apalancamiento en un segundo eso es lo que va a suceder me encanta love inspire y home se los dije se los dije se los dije estos mercados son extremadamente manipulados por el smart money son salud riquísimo este es el vídeo de cuáles estaba hablando aquí estoy desde mi sala hoy aquí aquí fue cuando les dije cuando el disco están los 42 mil dólares se dirigía exactamente esta línea verde aquí no está el apalancamiento de las personas que estaban haciendo cortos y aquí es donde se encuentra el dinero real disco va a bajar aquí esta área de aquí para tomar posesión de todo ese apalancamiento que hay y esos son billones de dólares si mi gente el mercado es manipulado y creado específicamente por las personas con las compañías smart money para agarrar toda esa liquidez mi gente y esto siempre ha sido así es la realidad tengo que decir es la realidad compré solana y lo volví a vender de esto se trata de aprovechar los movimientos que uno puede identificar en el gráfico compras a un precio por ejemplo 93 dólares y sal corriendo los 100 y dependiendo la cantidad que esté invirtiendo esa va a ser la ganancia obviamente verdad so si se puede ganar dinero aún en estos mercados manipulados y creados ya pero de la manera que yo lo hago es que yo hago este tipo de swing trading en monedas que yo voy a poseer para largo plazo y lo digo de esta manera porque hay ocasiones como se puede quedar atrapado en el tope en el tope de que uno piensa de que la moneda va a alcanzar un precio y hace un giro y no puedes venderla por eso yo siempre retiro ganancias en un precio menor al que yo espero ok se los digo humildemente yo siempre les voy a decir la verdad sólo a qué me refiero si compro el 93 y yo digo voy a vender a 100 en ocasiones no llega a 100 va a llegar a 99 dólares con 25 centavos se entienden eso a ellos retiros rápido porque ganancia es ganancia y tenemos que controlar nuestras emociones y sobre todo la codicia so si se cumple mi predicción que aquí nadie sabe lo que va a suceder yo no sé lo que va a suceder pero yo opino que sí puede suceder debido a todos estos billones de dólares que hay aquí en liquidación en esta zona de aquí luego les voy a hacer un en vivo y lo voy a explicar con a mayor detalle a lo que me refiero para esas personas que no están entendiendo lo que estoy hablando en este vídeo pero me deje el té esto se trata de aprender qué rico me encanta este té y es como ponchi tú sientes el el picor verdad único de el jengibre y aquí estamos mi gente en el laboratorio yo no salgo de aquí a mí me encanta mi casa y para esto no trabaja para tener esta libertad financiera y estar tranquilo de esto se trata de veras que sí mucho cuidado estén pendiente a el en vivo que voy a hacer en varias horas si tiene alguna pregunta ya saben en el aire los comentarios gracias por el apoyo de todos esos miembros también tengo muchos miembros y prontamente voy a estar subiendo más contenido para continuar enseñándoles mis análisis mi estrategias y sobre todo mi maña como yo siempre digo la que por eso usted está pagando vamos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace